Bueno, la derecha ha empujado bastante bien, ha conseguido moverla a la rival y, bueno, ser sólida, fallar poco, eso ha sido la clave. Que el partido puede complicarse, ya que ha estado bien, también luego se ha puesto a llover, así que contenta de haber conseguido cerrar el partido antes de la lluvia. Es muy diferente, se nota muchísimo, aquí la bola, la bola vuela mucho, hay que controlarla, no puedes tirar como en otros torneos, tienes que contenerte más y intentar en muchos momentos solo aguantar la pelota, no tirar demasiado. Bueno, he tenido dos partidos bastante rápidos, entonces estoy contenta por eso también, aquí se juega todos los días seguidos y es mejor seguramente jugar a dos sets que en una a tres.